Encantado de estar contigo Oscar, me encanta compartir los micrófonos contigo y con pura figura. El señor triunfó en el América, el otro, el otro, digo, y luego se enoja por ser americanista. No, la realidad es que yo creo que ese tipo de cosas no deben de enviciar el fútbol mexicano. O sea, sí entiendo que hay una insistencia de la gente del micrófono por hablar de este tipo de vicios, de que a la América lo ayudan o de que a otros equipos los perjudican y que el arbitraje tiene que ver con la condensación de un resultado u otro. Yo creo, según yo, me parece que eso no tiene nada que ver. Todo es responsabilidad de, a fin de cuentas, de los méritos que tú tienes dentro de la cancha, en tus obligaciones y derechos, lo que puedes hacer o no, y todo lo demás para mí son simplemente pretextos. Señor Gonzalo Farfán, muy buenas noches. El medio campo, este chico huevo, tuvieron la pelota, tuvieron siempre el primer escudo del equipo de los Xolos y manejaban la pelota también para atacar. O sea, que fue importante también la opción de estos dos hombres en medio campo. Un aprendizaje muy importante para los dos equipos, tanto para Xolos como para América. América, el Xolos, el saber que se le puede ganar a cualquier equipo importante, y en este caso con grandes jugadores como tiene el Club América. Y América, el no confiarse, no dejar los puntos en el camino, que al final de cuentas, si quiere tener la idea o la mística del año pasado, del semestre pasado, no tiene que dejar escapar estos puntos. Cinco jugadores de ofensiva imponentes y hay un dato, solo tres jugadores nacidos en México alinearon hoy con el América. Es un dato, y desde luego Matosa siempre querrá poner a los mejores. Ofensivamente imponente, pero terminó por ser inoperante a la hora de ofender. Lo que dice Luis es muy importante. Yo creo que, a fin de cuentas, la apuesta de América, en un sentido, tiene que ser esa. O sea, América, por esa apuesta de chequera o de televisora, tiene que ser, voy a apostar por lo máximo. Y es verdad, o sea, no te puedes ser pequeño. O sea, América tiene que pensar en ganar, gustar, golear. Yo no estoy tan de acuerdo, pero América es aparentemente su mística. La realidad es que el rival cuenta. Y a partir del rival, también tú tienes una manera de lograr o no tus deseos. Porque el rival te pone, a fin de cuentas, un límite, una manera de trascender o no. Sí. Y pensar que América, a partir solamente de ser América, y de los millones, y de ser Televisa, y de X, Y, Z, va a pasarte por encima. Yo creo que es bien aventurado. No es así. Muy complicado. Fíjate, hay un detalle. La temporada pasada y el tiempo que estuvo veneno... Perdón. Es ingrato pensar que este Tijuana es la mejor versión de Tijuana. O sea, para mí, tenemos que exigirle mucho más a Tijuana. O sea, no se vale pensar que este Tijuana, porque le gana a la América, es la mejor versión de Tijuana. No, no nos equivoquemos. Este Tijuana ya fue campeón. Sí, pero se dependió de buenos jugadores. Por eso. De los dos peyeranos. Por eso. Pero es a lo que voy. Exacto. O sea, y yo entiendo... A ver, perdón. A lo mejor entiendo muy poco de fútbol, ¿eh? No, no, no. Y ustedes entenderán mucho más. Bueno, tenemos aquí, entre Oscar y yo, somos muy poco. Pero ustedes fueron... No le decimos que es el mejor Tijuana, ¿no? Al contrario. En el fútbol, el mérito que tuvo Daniel Burman en parar bien a su equipo, ante un gran equipo que tuvo enfrente, cuenta mucho. A veces, tú en los partidos los tienes que ganar o sacar los tres puntos como sea. A veces la táctica no te sirve. Eso es lo que digo. Y te valoras otras cosas, ¿no? Oye, no tiene razón. Eso es a lo que voy. O sea, de repente se nos olvida. O sea, no. América tiene que golear. Oye, espérate. Lo que dice Luis. Espérame. O sea, el rival cuenta. Aquí tenemos tres figuras del fútbol nacional. Figuras. ¿Caminando ganaban? No. No, 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 no. Sí, te lo hicieron muy bien. Y defensivamente, Jesús Chávez, este hombre que sustituye al otro preyerano que ya se fue al Vélez Arsfield. Sí. Muy bien. Muy bien. Pero no. Caminando no ganas, Oscar. O sea, cuando de repente la gente te dice, no, es que no sabes de fútbol. La gente que fue figura, ¿caminando ganas? No ganas. Es dificilísimo. O sea, a ver, perdón, perdón que te interrumpa, Chávez. ¿Cómo ganas en el juego de Nintendo X? No. Ganando no ganas caminando. O sea, yo a lo que voy es, tienes que esforzarte. O sea, no es tan fácil como te lo pretenden decir. Ahora, fíjate, Juan Carlos, por ejemplo, los de la América llegaban todos, pero no llegaban con claridad. O sea, sí de repente llegaban, veíamos disparos de los centrales, llegaba mucha gente al frente, llegaba Quintero, Zambuesa. Pero creo que no tenían la claridad para manejar la pelota y dejar al compañero en una mejor opción para definir. Creo que sí tuvo la pelota, pero no tuvieron esa claridad que necesitas para poder... Saberte hacer. No, y claridad para poder tener las jugadas y definir, disparar a gol o tener más claridad, ¿no? Y eso el equipo de Chávez se mantuvo muy bien defensivamente y atacaban con sorpresa. y terminaron encontrando una muy buena victoria. Esa claridad, la que tú te refieres, y también al ataque, al definir. Ajá, al definir... Se tuvieron la pelota todo el tiempo, pero una gran cantidad. Pero, tú sabes que... Claridad para definir. Y la más clara, pues es el penal, y muy bien Cirilo Saucedo, que hoy es figura, ¿no? Y le tapa a una Uribe, que hace una muy buena jugada por el centro, que engancha, le pega de izquierda, y reacciona muy bien Cirilo Saucedo. Pero América intentó, siempre intentó, los equipos de Matosas siempre intentan ir al frente, aunque se desordenen. Tiene ese desequilibrio el equipo, en cierta manera, ya el último torneo con León fue así, y el equipo era muy frecuente que lo atacaran. Oye, Fabi, no te pregunten una cosa. Tú, tú que trascendiste en muchas situaciones, te lo tengo que preguntar. ¿Importa realmente ese hecho de decir, no, no, los equipos de Matosas trascienden, intentan... No, no. A ver, según yo, ya en este punto es lograr. No, no, sí. Y lo han logrado, ¿eh? Por eso te digo, a veces a la gente le importa la forma o el cómo. A Matosas dijo, a mí me importan las formas de cómo ganar. Y siempre va al frente, intenta y todo. Y América intentó hasta el último minuto. Cuando no lograron, fueron espectaculares. Ahora no fueron espectaculares. No, para nada. O sea, realmente puede separar tanto lo que en un principio son los puntos de lo que lograron. Perdón, perdón, yo creo que Matosas todavía le debe a la afición de la América. Sí, hablábamos de los dos contenciones. También los dos laterales bastante bien. Tanto Niñas como Garza también lo hicieron muy bien porque tenían a Quintero y Arroyo prácticamente como unos extremos izquierdo y derecho. Y esos dos laterales también buscaron cómo limitar el ataque de la América. Yo destaco desde luego, Auche, perdón, Matador antes de ir a la pausa, pero Auche hoy lo hace muy bien. El pase para gol con esa anticipación de un hombre de ofensiva que sabe que no tiene para definir, pero que sabe que su compañero va a llegar con esa opción de gol. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos. Estamos en la última palabra. El Querétaro frente a la UDG. La primera polémica arbitral de esta liga a Van Comer. Hoy duerme tranquilo el Chepo.